Hola Buenas tardes Hola Manolo Y... Hola gente terrestre Hola gente terrestre No, humanas Humanas, humanas Tenemos que estar aquí en el último para ayudarme porque si no ya las siguiera quedando toques Y bueno Empezamos cargándoles chistes Mirándoles Bueno Bueno Vi algo con mi tío Te veo muy callado Muy callado Y bueno gente terrestre, estamos aquí en Minecraft Y yo Es que se me va a pensar Y no puedo hacer No puedo Meterme en un servidor de estos porque se me la vea entero Ehh Estamos aquí Y me apoyando Y te coloco Reconocerlo como un poquicitito Y que tú Que no pegue que me va a sacar los nantes Bueno Bueno Este es el quito motivado Este es el quito motivado Este es el quito motivado El perro El perro Es un perro Es un perro que me tiene matada Para que te Aroar Para ver si me pasó antes Ay Super bien Vamos Y ya estoy Tadá Tadá Patrocinamos en Juegos Monsters Es muy bonito Ya Lo dejo yo Yo El tema es y he hecho el anillado vamos a tomar un maldito y vamos a tomar un maldito y vamos a tomar un maldito y vamos a tomar un maldito vaya a la no ves que está activado va a estar hasta amigos no es todo controlado si hay menos que la o sea yo no me voy esta masquito motivado hermano estamos y 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 bueno y 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 ahora volvemos a entrar y 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